En esta primavera será tu regalo un ramo de rosas Te llevaré a la playa, te besaré en el mar y muchas otras cosas más En esta primavera las flores de mayo serán para ti Yo tendré tu cariño y tú tendrás las flores que ya te prometí Y sí, será felicidad la primavera Y sonreírlas como la aves primera Y yo te libré, quien me quiera Flores y amor tú y yo, flores amor tú y yo Y sonreír tú y yo, contigo así tú y yo, así y así tú y yo Flores y amor tú y yo, flores amor En esta primavera será tu regalo un ramo de rosas Te llevaré a la playa, te besaré en el mar y muchas otras cosas más En esta primavera las flores de mayo serán para ti Yo tendré tu cariño y tú tendrás las flores que ya te prometí Y sí, será felicidad la primavera Y sonreírlas como la aves primera Y yo tendré, quien me quiera Flores y amor tú y yo, flores amor tú y yo Y sonreír tú y yo, contigo así tú y yo, así y así tú y yo Flores y amor tú y yo, flores amor, flores ya amor tú y yo Flores y amor tú y yo, flores amor tú y yo Y sonreír tú y yo, contigo así tú y yo, así y así tú y yo Flores y amor tú y yo, flores amor tú y yo Flores y amor tú y yo, y sonreír tú y yo Flores y amor tú y yo, contigo así tú y yo Gracias.